hola a todos les deseo un muy buen 2024 y para empezar vamos a hacer un proyecto bastante sencillo que esta pieza y todas las medidas están en milímetros acá tenemos una vista en isométrica y aquí tenemos una vista en alzado entonces esto más que nada es para los que quieran iniciarse en función 360 les puede ayudarnos cierto a poder definir cómo se hace un boceto darle obviamente un volumen y después poder crear un plano técnico si fuese el caso entonces lo primero hay que pensar que es una pieza unitaria no es que estén separadas ambas piezas que se ve como si tuviera una oreja no es cierto y una plataforma pero es una pieza no es cierto que seguramente está fundida y después está mecanizada para tener algún uso en específico entonces lo primero vamos a empezar con esta vista que de planta en realidad voy a marcar el origen ahí está nuestro origen entonces como lo estoy mirando de arriba este dibujo la idea es que también tengamos la opción en los momentos de hacer un croquis elegir el plano correcto para dibujar si bien aquí aparecen tres planos lo que uno tiene que tener en cuenta es que la vista superior si yo muevo el mouse no es cierto aquí estoy con un con el track pack aquí el cubo también se mueve este dice los nombres de las vistas o sea este plano corresponde a la vista superior entonces yo marco un boceto marco el plano y ahí se ve que está la vista superior se desplega acá un un encendio de herramienta yo siempre tengo marcada por ejemplo el boceto 3d corte si fuese el caso nunca marco o sea esta la podríamos marcar si quisiesen pero de repente si el dibujo es muy pequeño entra a complicar la vista entonces ahí a veces yo la saco o la dejamos si fuese el caso y forzar tampoco forzo eso significa que si yo dibujo una línea se va a forzar a la rejilla que ustedes ven aquí de fondo entonces eso tampoco lo hago para empezar como el objeto simétrico aquí está claramente simétrico voy a crear una línea de largo que ustedes necesiten por ejemplo ahí esta línea la voy a transformar en una línea de eje quiere decir que todo lo que yo dibuje en la parte superior o inferior se va a reflejar entonces ahora vamos a colocar una circunferencia me voy a acercar acá y la vamos a colocar justo ahí en el centro del espacio entonces ahora con la letra D lo acotamos y en este caso dice que son hay tres perforaciones de un diámetro de 12 ahí tenemos una entonces dibujamos la otra por acá entonces la otra también para poder sacar la cota letra D seleccionamos el círculo ya aparece 16 diámetro 6 pero sabemos que es 12 entonces yo un pincho yo puedo pinchar ahí y después pincho el 12 entonces queda con 12 también lo vamos a hacer nuevo entonces lo vamos a hacer nuevamente ahí me equivoqué ahí lo marco y después marco el 12 enter entonces qué quiere decir que si yo esta cota de 12 yo el cambio por ejemplo 23 la de arriba también cambia 23 entonces eso significa que están en función de una cota entonces ahora letra D acotamos de acá acá no cierto tenemos una cota superior que son los 50 entonces están los 50 ok y después tenemos una cota de 25 o sea de acá a este punto tenemos 25 entonces la letra D siempre es para dimensionar o dibujar entonces ahora tenemos una circunferencia y tiene que estar reflejada acá abajo con la herramienta de simetría entonces marcamos el objeto y automáticamente se marca abajo porque al principio dibujamos una línea de centro de eje perdón solamente por eso entonces estaría ahí después dice que tiene no cierto tres circunferencias que están a radio 18 entonces tenemos que obviamente dibujar esas circunferencias en los centros de las perforaciones entonces aquí colocamos 36 letra D nuevamente o C perdón C de círculo 36 y C de círculo 36 entonces ahí tenemos eso acá empalmamos o sea línea uno empieza a rastrear ahí tenemos un rastreo aparece una X y queda en tangente no cierto y acá tenemos dos circunferencias no cierto que tenemos un radio de 50 entonces acá podemos alejar un poquitito no cierto y dibujamos una circunferencia por acá a lo lejos no cierto letra D entonces aquí tenemos que colocar un 100 entonces esta circunferencia tiene que estar tangente a esa circunferencia y a esa circunferencia entonces que hacemos podemos ocupar esta herramienta que es de tangencia que está acá entonces ahí tangente a esa circunferencia y a esa circunferencia entonces aquí obviamente sobra mucha aquí tenemos un arco muy grande letra T la T siempre es para recortar y recortamos y copiamos este arco hacia abajo con la misma herramienta de simetría seleccionamos y ahí se copia entonces si esto está bien empalmado se puede ver que cambió el color y se ven zonas no cierto que están cerradas y que pueden ser extruidas pero a mí me gusta eliminar algunas cosas que están de más por ejemplo esos arcos de circunferencia y ahí tenemos eso ahora tenemos la base y dice que tiene un 10 milímetros de ancho entonces lo hacemos terminamos el boceto ahí tenemos nuestro dibujo la letra E de extruir seleccionamos ambas zonas ahora porque se ven ambas zonas porque aquí hay una línea al medio si yo la borro que haría toda una zona en realidad aquí colocamos 10 entonces enter ahí tenemos nuestra base vamos a cambiar color con este color cíclico y es un color random no cierto tenemos eso y ahora tenemos que hacer esta parte que es como la oreja dice que del centro de esta perforación esta que estoy marcando hay 110 acá entonces y como es simétrica recuerden que aquí está el ancho 16 entonces aquí tenemos un plano en medio fíjense que tenemos ese plano y eso lo sirve para poder hacer un croquis siempre un plano es para poder croquear entonces hago un croquis sobre ese plano claro y aquí aparece aparece no cierto el plano pero no sabemos en qué parte está la circunferencia entonces uno que puede hacer bueno uno podría en estilo visual lo podríamos usar una estructura alámbrica no cierto y lo acercamos y ahí se ve no cierto que está la perforación lo podemos hacer así correcto pero hay que tratar de trabajar con lo que está expuesto entonces podemos crear una especie de calco que se llama intercepción o sea el plano intercepta este objeto por la mitad y todo lo que esté interceptado lo va a marcar como una referencia de dibujo entonces crear una intercepción sobre esa perforación sobre todo el objeto vamos a ver si lo hace ahí ahí lo está marcando aceptar entonces veamos qué pasa si fijan no se ve entonces si no se ve puede que el problema está acá ahí aquí muchas veces por defecto hace desaparecer los croquis bases entonces de repente ustedes lo pueden marcar acá para que se visualice entonces vamos a ver si lo podemos ver de lado ya ok ahí te está marcando un punto ese punto no es cierto es el centro de la perforación correcto entonces sabemos que de este punto de aquí voy a usar una línea de construcción hacia acá tiro una línea no importa longitud y después 110 en este caso a la derecha 110 milímetros entonces L tenemos los 110 por acá y después tenemos aquí hay una circunferencia que es tangente a esta base entonces aquí de ese punto hacia acá lanzamos la línea pero esta línea está constructiva o sea si es constructiva yo no la podría hacer un croquis para destruir porque es una línea porque es una línea de ayuda entonces aquí está marcada por defecto porque la habíamos marcado adelante entonces la desmarcamos y queda una línea sólida y ahora esta línea ustedes la pueden tirar hacia arriba no es cierto siempre la pueden tirar aquí entonces ahí acá ok entonces ahora dice que hay una circunferencia 22 no es cierto hay un radio de 22 entonces esta circunferencia no es cierto la acotamos aquí colocamos 44 y después tenemos otra circunferencia que está ahí que es de diámetro 20 ok entonces ahí de nuevo uno tiene que marcarla antes para no cometer lo que estoy haciendo después tenemos que hay un arco de circunferencia que empalma a los 48 milímetros del borde entonces me acerco al borde y ahí construyo una línea letra D y aquí tenemos 48 entonces ahí está el punto de intercepción no es cierto con este otro arco entonces lo que uno podría hacer es simplemente marcar de ese punto hacia arriba en la vertical letra D y acotar 125 porque es el radio ahí está entonces ahora vamos a hacer un arco de circunferencia debería empalmar acá y acá igual entonces yo tengo esta herramienta que es arco de circunferencia por centro aquí está por si acaso arco ahí hay tres opciones de arco en este caso los ubicamos acá la vamos a sacar la línea la vamos a sacar niña constructiva para que quede sólida entonces y aquí fíjense el detalle fíjense el detalle está pasando por fuera está pasando por fuera lo cual es un error porque mira te fijan eso no está bien ahora que podríamos hacer porque no está funcionando si yo lo acoto esto dice 125 creo una referencia o sea está bien a no ser que yo me he equivocado acá porque dice o a lo mejor no es tangente al a esto entonces vamos a hacerlo así voy a borrar esto bueno esto lo podríamos dejar vamos a una circunferencia más grande vamos a hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior entonces aquí tendríamos que tendríamos que trabajar los 125 ¿no es cierto? serían 250 y después la tangente de acá con acá y acá con esa línea y ya tenemos esta tangente pero fíjate que está tangente acá o sea esta media está mala está malo esto del plano porque al hacer el empalme ¿no es cierto? no está llegando a ese punto y estoy ocupando una línea tangente letra T vamos a recortar T de recortar tendríamos eso tendríamos eso entonces ahora vamos a recortar eso vamos a hacer cierto esto letra E de acá claro aquí está ahí tengo un error mío porque no estoy marcando estas líneas que están al borde vamos al lado botón derecho sobre el croquis para volver al croquis vamos a cancelar eso ahí estamos entonces letra L ahí y después esta línea de ese punto acá al infinito más allá da lo mismo el largo terminamos el boceto ahora debería estar todo en color celeste ahí está y entonces ya sabemos que no hay que confiar mucho de los de los dibujos que están en internet tiene un ancho 16 simétrico longitud total 16 unir y ahí estaría la pieza bueno claramente no llega a este punto se hace cuenta esto está de más está de más no es así la paz que se haya hecho con autocad o con un programa no paramétrico aunque autocad hoy día lo está haciendo pero pero así como lo construí está bien logrado porque así debe ser ¿no es cierto? y acá vamos a verificar que esta medida está absolutamente más perfectamente yo pues he dicho curva arco tangente con esta y con esta base y automáticamente lo saca ¿no es cierto? la medida si lo basamos en lo que está esto lo vamos a cerrar un close ahí está entonces ahí estaría la pieza dio más problema de lo que yo pensaba a pesar de su simplicidad pero de repente muchas veces cuando uno baja un plano de internet no siempre son las medidas correctas me ha pasado varias veces en videos que he tirado y no es así bueno eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención